Cuando Americanas llegaron a la Otacom, acompáñenme a ver qué cosas divertidas encontramos en este evento. También pudimos ver la colección de figuras de Caballero del Zodiaco más grande del mundo. Bienvenido, cuéntanos por qué vemos un récord Guinness aquí en tu estado. Sí, mira, te cuento que es la colección más grande del mundo, certificada por los récords Guinness, de los Caballeros del Zodiaco. Yo tengo dos museos, uno en Plaza Norte, otro en Muel del Sur. Y esto es una pequeña muestra de lo que pueden ver en los museos. Estamos aquí en Otacom, pasándolo muy bonito. Mi colección consta de casi 13.000 piezas. ¿13.000? 13.000 piezas de Caballeros del Zodiaco de todos los países, de todas las épocas. Figuras, póster, discos, artbooks y todo lo que pueden saber de Caballeros del Zodiaco. ¿Cuál sería o cuál considerarías tú que es la pieza más extraña, más rara o que te ha costado más conseguirla? Mira, te cuento que uno de los museos es una celda de animación, que es un pedazo de la serie que se usó para animar un capítulo. Tú sabes que antes los dibujos animados se hacían con varios dibujos que pasaban a gran velocidad. Bueno, yo tengo un pedazo del dibujo que se usó para animar un capítulo de Caballeros del Zodiaco. Obviamente, coleccionar ese tipo de artículos no es nada barato. Versión de figuras, de acción, pero vale la pena. Vale la pena, uno ahorita está muy ajustado con el presupuesto, pero vale la pena coleccionar todo esto.